Hola que tal programadores y futuros programadores, hoy vamos a ver lo que es Git, para qué sirve y por qué si este curso no es de Git, por qué lo estamos viendo, quédate aquí, soy Marco Pérez, ingeniero de software, esto es PinFots Technology, y comencemos. Vamos a definir que es Git, Git se ha convertido en el estándar mundial para el control de versiones, pero ¿qué es exactamente esto? Esto significa que un clon de tu local del proyecto es un repositorio de control de versiones completo, estos repositorios locales plenamente funcionales permiten trabajar sin conexión o de forma remota fácilmente, que tú puedes tener tu proyecto y trabajar en él fácilmente, ¿no? Los desarrolladores confirman su trabajo localmente y a continuación sincronizan su copia del repositorio con la copia en el servidor. Pero a ver, ¿en el servidor? ¿Por qué decimos que en el servidor? ¿Ok? ¿Qué pasa con esto? Sinceramente es muy utilizado Git para tener la copia en la nube de tu código. ¿Qué pasa si tú tienes tu computadora y tienes tu código y lo quieres pasar a otra computadora? Tienes que poner una memoria USB o por medio de un disco duro o por medio de la red pasárselo. Esto puede ser un poco tardado, complicado y más si se te olvida tu computadora, tu disco duro, no te pierdas acceso a la red o tu USB. Muy fácil, lo subo a la nube y lo descargo en otra computadora. Peor tantito, si la otra persona le mueve, tienes que traerte todo el código a tu computadora y borrar el que tenías y poner el nuevo. ¿Qué pasa si la otra persona también está trabajando en él? ¿Y tú también? Y las dos personas le mueven algún archivo o alguna cosa. ¿Cómo vas a saber qué archivos se modificaron? ¿Qué archivos tienes que copiar? ¿Qué dejar? Ya se empieza a poner más complicado, ¿no? Y eso es para dos personas. ¿Qué pasa si existen más personas? Pues Git viene a solucionar esto. Pequeñas palabras, tu código se va a subir a la nube. Va a estar accesible para el público si lo pones así o de forma privada, si así lo configuras. Pero si a una persona le mueve, automáticamente van a salir los cambios cuando tú descargues ese código. Pero nada más las líneas que la otra persona le movió y puedes decir, ¿sabes qué? Si lo quiero o no lo quiero. Tú también lo subes y la otra persona cuando lo descargue inmediatamente, antes de subirlo, no va a poder subirlo si no lo descarga. Va a poder checar, oh, esto se modificó, esto no. Ok. ¿Pero qué es de Git exactamente? Lo voy a explicar con mis propias palabras para que lo entiendan un poco mejor. ¿Qué pasa si tú tienes una computadora con tu código? Esto se le llama que tienes localmente tu repositorio y localmente tienes tu proyecto. Ahora, ¿lo quieres pasar a otra computadora? Que tienes una computadora mejor, le quieres pasar el código a otra persona para que también trabaje en ello, o simplemente quiero pasarlo. No sé. ¿Cómo lo haces? ¿Memory USB? ¿Un disco duro? ¿O compartir los documentos por la red? En ocasiones los proyectos son muy grandes, ¿no? Hasta de gigas. Todo lo lento que va a hacer eso, imagínate nada más. Pues muy fácil subirlo a la nube y que la otra persona lo descargue. Y listo. Ya tiene el proyecto. Fácilmente se soluciona el problema. Lo subo a la nube y que lo descargue. ¿Pero qué pasa si dos personas están trabajando en ese proyecto? Una persona le mueve algún archivo, alguna función, y tú también estás trabajando en el proyecto. ¿Qué pasa si te quieres traer los cambios de proyecto a tu computadora? Le vas a preguntar, oye, ¿a qué le moviste? O pásame todo el proyecto. O otra vez, todo el proyecto te lo tienen que pasar en un USB, un disco duro. O lo vas a subir a la nube y tú lo vas a descargar. ¿Pero qué va a pasar con tu proyecto? ¿Dónde vas a saber que se modificó ese código? ¿Qué tienes que moverle? ¿Funciona? ¿Funciona? Un poco complicado, ¿no? Ya se empieza a hacer un poco complicado todo eso. Ante eso, aquí tiene la solución. Al momento de subir tu código, tienes que descargar la última versión que está ahí. Al momento de descargar, te va a decir, oh, mira, no tenemos ningún problema con las líneas que tú modificaste. Se va a hacer un mesh automático, que es eso, combinar los dos códigos que tienen. El de la nube y el de tu computadora. Y vas a subir tus cambios. Genial. Yo marco. Voy a descargar el código. Antes de subir mis cambios. Al momento de descargarlo veo que mi compañero le movió al mismo código o a las mismas líneas de código que yo estoy moviéndole. Oh, ya va a haber un problema ahí. Cosa que tal vez no lo hubiera notado si te lo hubiera traído por una memoria o disco duro. Y tienes que ver, oh, en el merge, qué cambios dejar, qué no dejar. Tal vez tienes que dejar los dos cambios porque es un método diferente o algo así. Total, tú decides qué líneas dejas y todo. Y cuando lo tienes, ya lo subes. La otra persona lo descarga y listo. Ya tiene todos los cambios de los dos sin ningún problema. Realmente Git te va a dar esa finalidad. Vamos a ver en este curso pequeños comandos para que puedas utilizarlo. Realmente no se trata de un curso de Git, pero sin embargo vamos a hacer que tú subas tu código a Git. Porque es importante esto. Muy fácil. Cuando vine a trabajar aquí a Estados Unidos, una empresa me dijo, no me interesa ver tu resumen, que es el currículo. Me interesa que me pases tu repositorio de Git, que tengas ya sea en GitHub y Lab o donde sea. Y yo, ah, qué raro. Ok, se lo paso. Después dije, me dio curiosidad, ¿no? ¿Por qué quiere que yo le mande mi repositorio? Empecé a investigar y vi que a muchas empresas no les importa tu experiencia, no les importa si has trabajado en diferentes lados, sino lo que tú haces por tu cuenta, cómo tú mismo haces tu código y qué intentas aprender, qué proyectos has trabajado últimamente. Entonces, afortunadamente yo tengo varios proyectos. Así que creo que me fue bien en esa parte. Pero como sea, si tú apenas estás empezando, es recomendable tener tu portafolio en la nube. Que hago el método de javascript, csharp, python, ruby, angular, react, lo que sea, pues lo subo a la nube. Si me lo piden, adelante, ahí está. Ya pueden ver en qué estado trabajando, ya pueden ver qué estoy aprendiendo. Y a mí también me sirve. Si necesito seguir trabajando en algo, pues solamente lo descargo. No tengo que tener gigas almacenados en mi computadora, que realmente nada más ocupan espacio. El día que lo necesite, lo descargo y listo. Que me compro otra computadora, lo descargo y listo. Que estoy trabajando en un equipo, lo descargo y listo. No nada más eso. No nada más porque las empresas te lo pueden pedir. No porque puede ser una carta de presentación hacia un trabajo. O también porque realmente, o actualmente la mayoría, si no es que todas, pero si en su mayoría, están utilizando Git para solucionar los problemas que te mencioné. Trabajamos en equipo. ¿Qué quiere decir? Compartimos código, compartimos líneas de código, compartimos funciones, compartimos cambios, compartimos muchas cosas por medio de nuestra computadora. Y no podemos estarle diciéndole nada, mira, modifiqué la línea 57 de la clase tal. Mira, agregue esta nueva función. Mira, modifiqué el HTML, modifiqué el CSS. No, 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 no. Evítate de eso. Y más, ¿qué pasa si la persona trabaja en diferentes zonas horarias? Imagínate. Te vas a desvelar. Uy, se va a desvelar para decirte lo modificó aquí. Pues no. Tú descargas el código y listo. Verificas que no. Planches el código, como se dice, que no borres el código de la otra persona. Y listo. Ahí tienes el código trabajando fácilmente sin ningún problema. ¿Por qué se le llama controlador de versiones? Se le llama controlador de versiones cuando administra diferentes cambios que se realizan en algún elemento de algún producto, que en este caso puede ser tu software, o alguna configuración de esto. Que es una versión o edición de tu producto, se puede subir, se crea alguna versión, y si no te gusta, puede regresar otra versión sin ningún problema. Existe una documentación, existe una documentación, o existe un indicador en el cual puedes regresar a ese punto sin ningún problema, o puedes crear diferentes ambientes o diferentes, aquí se le llama branch al kit. Diferentes branch al kit. Para trabajar sin ningún problema y tener copias en diferentes branch, y después juntarlos en uno para tenerlo en producción o tener diferentes ambientes. Entonces, primeramente, ¿cómo se hace esto de kit? Pues primeramente, es muy sencillo poder instalar kit realmente. Vamos a ir a git, lo vamos a ejecutar, y aquí está la página oficial de git. Sirve para diferentes sistemas operativos, yo estoy utilizando Windows, realmente es muy fácil. Selecciono cuál sistema operativo, si tengo un sistema operativo de 32 bits, o uno de 64 bits, yo en mi caso tengo uno de 64 bits, voy a bajar el 64 bits. Me va a bajar el instalador. Y lo ejecuto. Aquí me dice, ¿cuál es la licencia? Me dice, ¿cuál va a ser mi editor predeterminado? Viene Bing, normalmente, puedo utilizar Visual Studio, tengo también su límite, Zatom, o entre otros. Me gusta mucho Notepad, o Visual Studio. Aquí le vamos a decir que siga. Siguiente, siguiente, sin ningún problema, no necesitamos más. Una vez ya instalado nuestra versión de git, queremos saber si esto se ha instalado bien, ya que no nos abrió nada. Bueno, nos vamos a ir a cmd, y vamos a escribir git, guión guión, versión. Fácil, tengo instalado en este momento la 2.33.0. Ustedes van a tener una más nueva, posiblemente, porque por este video, yo tengo esta. ¿Ok? Bueno. En este curso vamos a estar subiendo todo el código que nosotros hagamos, a lo que viene siendo diferentes repositorios. Vamos a crear una cuenta en un repositorio o una sola nube, que viene siendo gitcap. Existen diferentes, como gitcap, entre otros, pero nosotros lo vamos a ver en gitcap, para tener nuestro código ahí. No es solamente aquí, le vamos a dejar con la instalación de git. Vamos a seguir con el siguiente curso para crear nuestro repositorio en gitcap. Soy Marco Pérez, ingeniero de software, esto es Pinfos Technology. Hasta pronto.